Saludos amigos, hoy os traigo un fling muy especial, se trata de vSphere HTML5 Web Client y la instalación consiste en tres pasos. El primer paso es la generación de los ficheros de configuración para el servidor de HTML5. Copiaremos aquí el fichero que podemos descargar desde la web, lo ejecutaremos como administrador y nos va a generar tres ficheros con nuestra configuración de vCenter que tendremos que copiar más adelante. El segundo paso es tan sencillo como irnos a nuestro host SXI o a nuestro vCenter Server y desplegar la OVA que tenemos de VMware que podemos descargar también desde la página de fling de VMware. Vemos que es la versión 1.0 que puede ocupar máximo 14 GB desplegado una vez si no lo queremos en fin. Vamos a aceptar los términos de condición con este nombre por ejemplo. Yo voy a desplegarlo en este disco interno que tengo aquí. Voy a dejarlo en ZIC. Voy a cambiar aquí la red para que esté dentro de mi red de laboratorio. Vemos aquí el resumen y vamos a hacer aquí clic en Finish. Tengo que decir que el despliegue es bastante rápido ya que son unos pocos gigas. Así que mientras se está desplegando esto comentaros que la instalación la estoy haciendo como podéis ver en un entorno basado en vCenter para Windows pero también están las instrucciones que os las dejo en el blog post. Las instrucciones por si estáis utilizando el appliance de vCenter para Linux. También hay unas instrucciones específicas para desplegar este nuevo fling. Mi opinión acerca de este nuevo fling, de este vSphere Web Client en HTML5 es que es más que necesario ya que el cliente actual como sabéis muchas veces no funciona o no funciona completamente en navegadores modernos y estoy más que seguro que vamos a verlo integrado de forma nativa en vSphere 6.5 al igual que ya viene incluido en este último 6.0 Update 2 el HTML5 cliente para los hosts de SXI. Vamos a hacer aquí un power on de la máquina virtual una vez que termine el despliegue y ahora el siguiente paso que tenemos que realizar podemos ver, abrir aquí la consola para ver bueno pues como arranca y que todo arranca perfectamente. Un tema muy a tener en cuenta una vez que termina de arrancar podemos ver la IP que se ha asignado, podemos cambiarla si queremos. Un tema que voy a tener en cuenta que es muy importante es que la hora de este appliance esté sincronizada con la hora de nuestro vCenter para Windows. El tercer paso es mover los ficheros que hemos generado antes de configuración hacia el nuevo appliance que acabamos de desplegar. Podemos irnos aquí y abrir un WinSCP para copiar los los ficheros a este appliance de HTML5. Vamos a hacer clic, usuario root, contraseña demo VA. Os lo dejo también en el blog post para que no nos despistemos. Vamos a irnos aquí hasta la carpeta etc. Dentro de etc nos vamos a ir a la carpeta que se llama VMware y dentro de esta carpeta vamos a crear ahora mismo un directorio que se va a llamar vSphere-client. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se va a llamar config y vamos a crear una tercera carpeta dentro de vSphere-client que se va a llamar vSphere-client de nuevo. Y ahora vamos a copiar los ficheros que hemos generado anteriormente y los vamos a copiar cada uno en su ruta que tiene que estar. El primero va a estar en la ruta por defecto, db.properties lo vamos a copiar dentro de config y por último webclient.properties lo vamos a copiar dentro de vSphere-client. Vamos a abrir aquí una consola y vamos a ejecutar este comando que os dejo en el blog post que es para iniciar el servicio web. Una vez que hemos copiado ya todos los ficheros de configuración tarda unos poquitos segundos en arrancarse y una vez que tenemos ya configurado todo esto, que hemos realizado todos los pasos, ya solo nos queda irnos a nuestro navegador web y poner las credenciales, perdón, poner la IP de este appliance que hemos desplegado 2.9443.ui y ahora nos va a pedir las credenciales de SSO de nuestro entorno de vSphere. La UI está en completo HTML5, bastante rápido, muy moderno, muy fresco. Vamos a hacer clic aquí en Host & Clusters, podemos ver aquí los recursos, CPU, memoria, storage, pues de todos nuestros vCenter. Podemos irnos aquí a Monitor, podemos ver las tareas en tiempo real, como os comento todo en HTML5, todo funciona bastante rápido. Y sí, es verdad que si no es todavía muy muy completo con todas las opciones que vamos a tener en el futuro, podemos ver esto de primera mano lo que nos espera en los siguientes meses. Bueno, pues podemos ir aquí y clic en Host, por ejemplo, vemos los recursos consumidos en tiempo real, vemos que me ha cambiado ahí del 10% al 11% de CPU. Podemos hacer unas opciones muy muy básicas a nivel de Host y a nivel de VMs también unas opciones muy básicas que vamos a ver un poquito más adelante ahora cuando nos vayamos a la parte de las VMs. Pero bueno, podemos ver que todo carga muy rápido, pues la lista de los templates, la lista de las VMs, de las máquinas virtuales, la lista de los Datastores, como podéis ver, es prácticamente inmediato. Cuando hago clic en Alt, en cualquier elemento, me carga de manera muy rápida y muy veloz. Dentro de las redes lo mismo, podemos ver el listado de redes. No tengo ningún switch distribuido, así que no me aparece nada. Vamos a desplegar el Datacenter que tengo, el Cluster. No tenemos las opciones típicas de Cluster, aquí, para configurar HA y similar. Por lo que podemos ver que, bueno, pues es una versión más bien de prueba y más bien para mostrarnos un poco todas las posibilidades que este cliente va a tener en unos meses. Vamos a hacer clic en, por ejemplo, en este SXI. Pues vemos que tenemos allí tres advertencias. Vemos aquí toda la CPU que tenemos, el uso en tiempo real, como os he comentado anteriormente. También vemos el Image Profile, allí a la derecha. ¿Qué podemos hacer más por aquí? Bueno, vamos a ver si queréis una máquina virtual ahora. Por ejemplo, esta de Beam versión 9, que tengo aquí. Y, bueno, nos sale todo el resumen de recursos que está consumiendo ahora mismo. El hardware que tenemos aquí, el hardware virtual. Podemos hacer clic en la consola. Aquí nos debería de aparecer, pero yo creo que tengo un error de DNS en este caso ahora mismo y por eso no me aparece. Pero si tuviera las DNS bien configuradas, podría ver la consola en tiempo real, de manera interactiva y de manera muy rápida. Si hacemos clic en el botón derecho, vemos que las opciones son muy limitadas. Podemos hacer clic en migrar. Solo se migra por ahora entre host. No se hace migración a nivel de storage. Es bastante limitado, como os estoy comentando. Podemos clonar hacia un template. Y en Edit Settings sí que vemos también que podemos editar de manera muy muy básica el hardware virtual que esta máquina virtual tiene actualmente. Es cierto que yo no he conseguido añadir más hardware, incluso en una máquina virtual apagada, como es esta por ejemplo. Si nos vamos a Edit Settings, no aparece la opción de añadir nuevo hardware. Así que por ahora yo creo que lo único que podemos hacer en esta primera versión es editar el hardware actual que tiene, pero no añadir ningún elemento más adicional. Vamos a hacer clic aquí en Cancel. Os quería enseñar todas las operaciones que se podían hacer a nivel de VM. Si hacemos clic en el logo principal, volvemos al inicio, como podéis ver. Si nos damos cuenta y hacemos clic, vemos que no tenemos todas las opciones como licencias y similar. Y una cosa que seguro que les gusta mucho a la gente de VMware es hacer clic en la carita sonriente, ni el icono a la derecha, y dar nuestro feedback a los desarrolladores, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea con ideas, para que los ingenieros puedan mejorarlo en las siguientes ediciones que lanzarán seguramente. Vemos aquí un menú rápido, la búsqueda es realmente rápida como podéis ver. Pongo aquí Beam y me aparecen ya las máquinas virtuales. Si pongo aquí por ejemplo Zimbra, pues me van a salir las carpetas que tengo o los hosts que al final se llaman también con Zimbra.io. Y bueno, no hay mucho más por ahora que mostraros. Espero que os guste este en Flink. Muchas gracias por la visualización y un saludo.